La eliminación gradual de las 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 Y son precisamente estas comunidades de agricultores y ceramistas llegados a comienzos del siglo VIII de nuestra era los que escogen como hábitat esta margen derecha del gracioso río Guayamo. La historia se multiplica viva seduciendo el presente y gracias a la investigación del periodista Jorge Carlos repasamos hoy la historia del malecón Guayamés. El periodista Jorge Carlos Tamayo Milanés tiene un blog dedicado a la historia y tradición guayamésa. Abrimos el canal como es habitual a las 4 y 27 minutos de la tarde con memorias y las principales efemérides de esta jornada. Le sigue a las 4 y 30 vía joven del telecentro Golfo Visión. Luego le seguirá a las 5 de la tarde el diario de familia hoy con el tema la tolerancia. Veamos un adelanto. Son muy importantes a la hora de tener en cuenta porque es el respeto al ser humano, el respeto a la individualidad, el respeto a las ideas, a las prácticas, a las creencias de cada ser humano independientemente de que coincidamos o no con ellos. En este sentido debemos tener en cuenta que en la familia ninguno tiene características y capacidades iguales. Todos tenemos un sello personal. Somos únicos e irrepetibles, así como la personalidad. Y a las 5 y 30 llegará el noticiero en directo con lo más reciente de Gran Macúa y el mundo hasta las 6. Esperando que lo disfrute, se quede hasta el final y también con frecuencia que después de la pausa estará hablando de arte culinario aquí en Bayama.